bienvenidos amigos nicotecnianos hoy o en esta clase mejor dicho vamos a ver unos ejemplos una práctica de montajes así que va a dividirse en dos partes espero que te guste espero que practiques espero que ya hayas practicado las otras clases porque vamos a usar las mismas herramientas que ya vimos solamente que de una forma más avanzada así vamos a crear un nuevo proyecto está y yo voy a usar o voy a elegir este instagram 1080 x 1080 porque la imagen que voy a usar no es tan alargada así que bueno en este caso este te repito ahí hice clic voy a crear te repito que estaría bueno que uses o sigan los pasos que yo doy y después uses imágenes propias para poder probar de hacer tus propios proyectos bien bueno acá estoy en mi documento y lo que voy a hacer voy a traer una imagen abrir y colocar traigo frutillas de corazón ahí está yo te la voy a dejar para que la puedas descargar también ok y ahora voy a venir archivo abrir y colocar y voy a traer bubblegum o chicle a ver ahí está bien en este caso voy a deformar un poco esta capa de chicle porque lo que debería pasar acá voy a hacer una frutilla de chicle así que voy a tratar de ver que acá abajo y no se acalzaría de este lado hasta acá y arriba más o menos hasta acá así que viene a ver la distancia acá arriba una parte de abajo otra parte y yo creo que ahí podría andar bien si no podemos transformar después otra vez le doy que si acá arriba que sí y ahora clic derecho rasterizar y ya está vamos a cambiar el nombre chicle chicle y listo ya tenemos la capa de esta lista ahora vamos con frutilla de corazón elegimos frutilla de corazón la capa bien que vamos a hacer ahora varita mágica y vamos a seleccionar lo amarillo yo te había dicho que acá hay como más opciones en lo que es varita mágica vamos a ver esto de calado sí que escalado es una una herramienta que está buena mira si yo tengo cero píxeles calado va a pasar esto cuando hago clic y borro para que primero convierto esto a rasterizar si no no me va a dejar ahora sí cuando hago clic y borro con calado en cero borro fíjate el borde está como todo comido como todo serruchado está un poco desprolijo entonces al trabajar con el calado mira y vuelvo para atrás paso atrás seleccionar deseleccionar ahora sí cuando trabajo con el calado por ejemplo voy a elegir algo exagerado como 10 píxeles de calado hago clic acá y borro por ejemplo fíjate lo que pasa hay como una especie de sombra blanca acá porque en realidad es transparencia o sea estaba borrado y se comió parte de lo que es la frutilla no aunque rico comer frutilla bueno ahí se puede ver la transparencia allá atrás la imagen de vez esos cuadraditos me está diciendo que se borró y esta parte empezó como a borrarse no del todo y eso fue gracias al calado o sea que el calado nos ayuda como a suavizar un poco los bordes como era el ejemplo del pincel que te contaba antes viste cuando con el pincel usábamos la dureza o que se llama difuso esto del calado es exactamente lo mismo es lo difuso de la herramienta en este caso de selección es muy útil muchas veces voy a ponerlo en cero otra vez y voy a volver hacia atrás hasta acá ahí está para recuperar lo mío y ahora en calado le voy a dar dos píxeles porque si no es muchísimo y con la varita mágica hago clic por acá y ahora sí borro y fíjate que borré y ya es más está más como atenuado si no está tan comido y se sacó acá la capa de fondo fíjate que se ve mucho más prolijo esto va a ayudar un montón a la hora de poner un fondo porque se va como a mezclar mucho mejor cuando pongo un fondo y no que no va a quedar como tan comido y eso está bueno así que el calado presta la atención puedes poner o sea hasta 100% pero es como demasiado si siempre está en cero trata de fíjate cuánto no no más de cinco dependiendo siempre dependiendo qué quieres hacer en este caso 2% podría llegar a andar bien así que ahora vamos a hacer el montaje este bien como verás no estoy trabajando con máscaras porque en este caso no nos va a hacer falta porque como el fondo era un color pleno no me importaba tanto rescatar esa información ante cualquier cosa así que no hay mayor problema así que en este caso vamos a activar acá la capa chicle y la capa frutilla de corazón vamos a primero ubicarla por acá abajo yo creo que ahí podría andar bien ahí estaría bien vamos a usar este pedazo de acá y el de arriba para la parte de arriba así que vamos a agarrar el pincel acá está con negro ahí tenemos el negro seleccionado si no tocas estos iconitos de acá tocas los iconos de acá y se pone negro y blanco automáticamente o para seguir en 100 flujo en 100 ahora que tenemos dureza lo ponemos en 100 tamaño ahí puede andar listo vamos a crear ahora nuestra máscara como con este iconito que está acá abajo como la banderita de japón tocamos ahí ahí se puso la máscara y estamos listos para pintar así que vamos a pintar toda esta zona de acá hasta acá más o menos sacó el el ojito de la capa chicle para lo que estamos haciendo y el resto de arriba lo puedo borrar tranquilamente que ya no lo voy a necesitar ahí está ahí lo borré todo listo ya está se fue todo muy bien activo la capa chicle y fíjate que hay más o menos más o menos quedó listo y ahora me falta la parte de arriba de la frutilla acordate que zoom yo lo hago con la tecla alt y la ruedita así para evitar tocar acá la lupita y entrar y salir con izquierda y derecha apretando el clic entrás y salís sino que arriba tenés más y menos para poder ingresar también o sea activar lo que es la la herramienta de entrar o salir ojo con eso pero yo uso el alt y la ruedita bueno bueno a ver acá agarro mi herramienta de selección y le voy a decir lo siguiente bueno tengo la parte de abajo si ahora quiero la parte de arriba como hago la parte de arriba bueno vamos a hacer esto clic derecho acá en esta máscara que es la máscara la capa perdón clic derecho por acá al costadito que es la capa de la frutilla clic derecho y le digo duplicar capa acá está duplicar capa que hace duplicar capa simplemente la multiplica si ahí la hizo otra vez y esta la pongo por encima acá arriba esta capa la llevo hasta por acá arriba mira acá abajo me doy cuenta de que hay una línea que la puedo eliminar por ejemplo con esta herramienta selecciona ahí selecciono este trazo de acá y borro y ahí se fue vamos a activar el fondo a ver si es cierto no mira de hecho ahí estoy viendo que hay como más hay más formas ya los estoy eliminando bueno tengo varias formas de hacer esto pero voy a voy a usar el método el método tal vez más sencillo me parece a mí a ver voy a voy a primero eliminar esta capa para poder arreglarlo desde una sola y después si ya duplicarla normal y vamos a hacer lo siguiente esta línea que está acá la tenemos que eliminar así que voy a elegir esta herramienta de marco rectangular elijo toda la línea que yo estoy viendo de acá mira me acerco ahí ahí se ve ahí se ve y con el de suprimir la borro listo hago clic por fuera por acá selecciono esto suprimir hago clic por fuera o toco acá seleccionar deseleccionar que lo mismo selecciono todo esto lo borro y ya está y ahora sí vamos de vuelta entonces clic derecho en la capa estas cosas que me pasan a mí son muy comunes así que no es que hay un paso a paso ideal para hacer las cosas sino que hay confusiones y mejoras en el camino lo bueno es darse cuenta ahora sí duplicar capa acá esta opción duplicar capa ahí duplicamos la capa y ahora con la herramienta mover la flechita ahí vamos a llevar esta para arriba posiblemente aparezcan de vuelta estas linitas porque no se veían antes así que repetimos el proceso acá estoy viendo que hay como una línea mira ahí hay una línea la selecciono parado en la más en la imagen no en la máscara en la imagen ahí la borro ahí se fue voy a deseleccionar esto seleccionó todo este pedazo de acá estoy en la miniatura de la imagen así que borro ahí está y este pedacito acá que me falta acá borro y ya está listo ya está esos bordecitos me quedaron porque como usé cuando usé la varita mágica que usamos lo de calar eso como que quedó ahí porque bueno quedó como calado entonces era inevitable que va a ser pero se arregla muy rápidamente de esta forma por ejemplo excelente vamos a poner nombre frutilla abajo vamos a poner acá frutilla abajo abajo y este le ponemos frutilla arriba frutilla arriba ahí está listo que es lo que vamos a hacer y bueno si en la frutilla abajo usé la máscara tapando la parte de la frutilla de arriba en esta capa que está acá tengo que podría invertir la máscara si así que elijo la máscara y mira lo que voy a hacer la voy a invertir le voy a decir que mira voy a sacar los ojitos así nos damos cuenta bien estoy trabajando en esto si yo lo que voy a hacer es decirle que lo que yo pinté de negro en esta máscara mira voy a mostrarte la máscara esa es mi pintura dentro de la máscara si quieres entrar adentro de la máscara tocas la tecla alt y haces clic en la máscara para entrar en la máscara y lo mismo para salir de la máscara esto te permite a vos entender que hay dentro de la máscara si fíjate yo hice esa pintura bueno yo tengo pintado esto lo de arriba yo si lo doy vuelta está este color si lo negro es blanco y lo blanco es negro estaría pasando justamente lo contrario podría ver la parte de arriba así que vamos a invertir los colores ojo con esto acá ya no invertimos la selección lo que invertimos es el color de blanco a negro y negro a blanco entonces no tengo que ir a selección e invertir que de hecho fíjate que no puedo está así en gris porque no hay selección ahora lo que hay que hacer es transformar o sea invertir el color y qué es un color o dónde se puede encontrar esta opción de color fácilmente muy fácilmente o simplemente acá en imagen ajustes y acá buscamos el que se llama invertir bien porque imagen ajustas invertir porque como esto es color estamos trabajando sobre lo que es imagen acá fíjate que hay un montón de opciones brillo niveles tonos saturación un montón de cosas ya las vamos a ver tranqui pero acá lo que le voy a estoy diciendo al programa es invertir los colores si yo tuviera un color verde y le digo invertir me lo transforma a rojo o sea te hace justamente el color inverso en este caso de negro blanco así que tocó que invertir y fíjate lo que pasó se dio vuelta se dio vuelta a la selección por si no viste tocó a la cámara bueno voy otra vez más rápidamente así invertir fíjate tenía la parte de abajo y ahora la parte de arriba ves esto quería mostrarte antes estaba así y con esto de invertir solamente se invierte la máscara de negro blanco ojo con esto no vayas a hacer esto si estás parado en la miniatura de la imagen acá en la capa y haces lo mismo imagen ajustes invertir mira lo que pasa ves la capa toma otro color la capa la imagen que está en esa capa entonces ya que estamos rompiendo del todo la imagen esto no por eso siempre si en la máscara acordate tenés máscara y tenés imagen en la capa esto es capa esto que está acá es una capa la capa tiene una imagen y una máscara listo así que vamos a volver un paso atrás las otras ahí está y este candadito lo que hace lo que dice es que si yo muevo la máscara también se mueve la capa y si muevo la capa también se mueve la máscara te lo muestro muy rápidamente fíjate si yo muevo para allá también se mueve la máscara y te das cuenta por esto si yo le saco este candadito y muevo la imagen fíjate que la máscara queda quieta ahí te das cuenta como la máscara está quieta pero la imagen no vuelvo para atrás mira y ahora al revés si yo muevo la máscara muevo la máscara pero la imagen está quieta entonces ese candadito ahí vuelvo para atrás otra vez ese candadito lo que nos ayuda es a decir si yo me muevo vos te mueves si tú saltas yo salto jack algo así para el que vio titanic bueno si se me cayó el documento bueno mira acá voy a invertir de vuelta la miniatura del color porque otra vez lo tenía como antes así que vamos imagen ajustes invertir ahí está ahí volvió y ahora ahora sí activo capa de fondo la capa de abajo allá de la frutita y el chicle listo te das cuenta así que esto lo vamos a recolocar por acá por ahí más o menos no me gusta igual mucho como quedó así que vamos a arreglarlo debería quedar como más ahí esto ya es a ojo chicos no es que hay una no hay una receta secreta mira ahí me parece mucho más acorde así que voy a agarrar ahora sí mi herramienta selección de lazo elijo esta porque me parece no sé me parece que es un recorte muy a ojo así que elijo todo ahí voy por acá abajo hasta ahí ahora sí te muestro lo que hago así que sacó el ojito la capa chicle me paro en la máscara acá está y con el pincel fíjate voy a pintar esta parte tengo el negro tengo el color negro puesto opacidad 100 flujo 100 pincel 100 36 ahí listo pero mira lo que pasa ahí está con negro menos mal si estuviera estado en blanco hago lo contrario no yo delimité el área que quería borrar para no pasarme es tan ahí está ahí va queriendo voy a deseleccionar de seleccionar siempre activo la capa chicle y fíjate ahí ya como que tomó forma si o no para mí era qué bueno quedó quedó fachero queda fachero chicos no me hacen nada ustedes bueno mira bárbaro este pedazo que veo acá podría de hecho servirme mira voy a elegir ahora la capa de esta frutilla de abajo y voy a pintar este pedacito pero en este caso a ver no con negro no con blanco doy vuelta al color ahí está con blanco intento pintar por ahí por ahí ahí está mira queda queda bueno queda bueno esos detalles son geniales geniales bueno bárbaro fíjate ya tenemos un montaje hecho si lo que podríamos hacer a partir de acá podríamos por ejemplo no sé ponerle sombra tal vez cambiarle un poco el color mientras más detalles tenga una imagen más creíble seguramente va a ser ahora ya cuando te pasaste detalles te fuiste para el otro lado te fuiste de mambo bueno qué cosas podría hacer o qué podríamos hacer mira se me ocurre hacer esto voy acá a la capa de chicle y mira de paso vemos algunas herramientas más en imagen ajustes acá puedes cambiar un montón de cosas de hecho te animo a que juegues con esto agarra cualquier imagen y probar este tipo de herramientas que son yo solamente en este caso voy a cambiar esto de tono y saturación que si te acordás en crita en el curso de crita vimos que se puede hacer algo muy parecido en crita por ejemplo había un filtro que era tono y saturación y mira lo que hace me lanza esta ventana y lo que voy a hacer es cambiar el tono saturación y luminosidad de la capa chicle ves que es la que está elegida cuando yo muevo este nivelador va cambiando de tonalidad o sea de color el rosa lo convierte en otros colores entonces está bueno está bueno esto podríamos ponerle por ahí más así un rosito violeta o algo así no no sé esto ya es a gusto un verde un verde parecido al que tiene de arriba parecido mira valor 104 a ver poco menos 101 me gusta en 101 el valor de tono si pone 101 te va a quedar como yo saturación que es cuán fuerte va a ser el color ahí lo subo fíjate está bien fuerte o más blanco y negro si así que por ahí un 10 10 voy a andar y luminosidad la cantidad de luz menos luz es negro más luz es blanco si si no te gusta como como queda tocas reset acá vuelve toda la normalidad y si no le escribí cero y vuelve el nivelador al punto inicial y estoy tenés la opción de colorear que es como vemos en crita también donde todo lo colorea de un mismo color si en este caso como ya es de un color no se ve la diferencia pero si tuvieras una imagen te agarra una imagen de colores o sea una fotografía de una persona por ejemplo y la transforma en un solo color por ejemplo como si fuera una una imagen sepia o blanco y negro o toda rojiza o sea sólo colores rojos sólo colores verdes más clarito más oscuro de ese estilo me refiero ahí le saco colorear y vuelve como estaba antes acá le pongo 100 10 0 fíjate previsualización o previsualizar como es antes como es ahora por el momento no sé no 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 me convence nada lo voy a dejar la voy a dejar más roja a ver como bien roja quiero que quede yo vos ponela como quieras ojo ahí podría andar a ver antes después si le di como más color para mí ahí puede andar ok listo ya tenemos nuestro montaje hecho fíjate a través de dos imágenes ya hicimos un montaje que podemos hacer a partir de acá vamos a darle solamente dos ajustes y listo pasamos al siguiente por ejemplo voy a crear una capa nueva vacía así que vengo acá abajo este icono de una hojita y se crea una capa y éste le voy a poner son sombras listo vamos a trabajar con color negro o velas va más que negro mira tengo una mejor idea o no sin negro mejor negro acá damos vuelta a los colores voy a trabajar con color negro con el pincel vamos a elegir un tamaño de 36 por ahí un poquito menos 16 la dureza quiero que el borde sea un poco más difuso no sea tan marcado para que nos ayude con las sombras las sombras mira acá te tiro otro consejo las sombras ponen la atención a las cosas en la realidad fíjate cómo son las sombras las sombras siempre depende de la luz pensan esto a la una de la tarde si hay sol un día de sol fíjate parate afuera en un patio donde sea y fíjate la sombra como es vas a ver que tu sombra en el piso es bien cortante bien dura el borde pero cuya cuando se va haciendo la tarde o hay una nube mira tus hombres vas a ver que es difusa está como borroneada esto es exactamente lo mismo se basa como si bueno se basa como en la realidad digamos un poco la idea bien acá voy a tratar de pintar un poco lo que sería la sombra y estar diciendo pero te está quedando horrible si ya sé que me está quedando horrible pero como siempre te digo el orden de las capas altera el producto no así que vamos a cambiar acá abajo como queda es más o menos más o menos podría llegar a ser podría más abajo ya acá no se ve bueno acá en el intermedio entre la capa de chicle y frutilla de arriba más o menos queda va o voy a voy a bajar la opacidad así así que toca a cada opacidad este este iconito me muestra ahí y bajo la opacidad fíjate como más o menos va quedando sí creo que es más este si bien acá arriba creo que acá quedaría mejor inclusive mira acá quedaría mejor sí sí porque lo que yo quiero es pintar la sombra del lado del chicle no de la frutilla bien del chicle no de la frutilla al lado el chicle no de la frutilla vamos a trabajar con selecciones a ver no te quiero complicar vamos a hacer esto yo lo que quiero hacer es pintar donde solamente está el chicle pero cuando pinta todo me pinta todo así que debería ser una selección que solamente me muestre lo que es chicle mira vamos a hacer esto vamos a eliminar esta capa eliminamos a esta y vamos a hacer esto capa nueva y ésta se vayan sombras ahora sí de vueltas sombras son no sombras no sombras con propiedad hablemos che bueno y en chicle me paro en capa chicle le doy clic derecho a capa chicle y le voy a decir hacemos un favor a seleccionar todo lo que hay en esta capa seleccionar píxeles mira si yo toco seleccionar píxeles lo que se hace es en vez de andar usando la varita mágica el coso no sé qué no con seleccionar píxeles fíjate acá dentro de la capa chicles seleccionar píxeles lo que se hace es le digo al programa que elija todo donde hay píxeles truc tocó acá fíjate automáticamente hizo la selección de sí mismo o sea no tuvimos que agarrar otra herramienta se hizo la selección de lo que existía y gracias fotopea gracias bueno me acerco ahora sí y esto me ayuda a mí a pintar fíjate ahora si me paro en capas sombras de vuelta tengo pincel a ver en cuanto hay en 16 70 de dureza opacidad 100 y estarás pensando pero si crees que sea más traslúcida porque no bajas de acá sí podría pero prefiero bajarla desde acá desde la de capas bueno está todo bien está todo más que bien así que vamos a pintar por acá fíjate cómo no me paso ahora no la tenías esa es te sorprendí acordate que soy como la pasta dental cuando parece que no hay más siempre hay un poquito ahí está fíjate vamos a dejarlo ahí y ahora opacidad le bajamos la opacidad y fíjate cómo va empezando a simular una especie de sombra ves y ahí pinte no quería pintar perdón perdón ahí en barra espaciadora acordate barra espaciadora que es la manito que está acá abajo para moverte bien este pedazo acá creo que está de más así que lo podemos borrar como lo borramos y mira acá hay un borrador que el borrador funciona exactamente igual al pincel mira exactamente igual es exactamente igual debajo la dureza borro acá listo acá tengo pincel acá tengo borrador está uno al lado de otra si me acerco acá un poquito acá lo pinto tú 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 esto no quiero borrador ahí y excelente excelente voy a sacar la selección seleccionar de seleccionar para cómo quedó fíjate cómo queda va tomando forma si no digo que quede ideal esto obvio necesita un montón de trabajo cada proyecto no se hace no se hace en 10 minutos ni en 12 minutos o sea lleva su proceso lo sumo se hará en 15 minutos pero no me digas 12 entonces no mentira llevo unos cuantos minutos si dependiendo también varias cosas pero pero sí con paciencia y con mucha mucha visión de cómo va quedando mira debajo de la opacidad siempre es prueba fíjate mira esto ahí tiene 13 por ciento de sombra mira lo que pasa cuando le saco el ojito le pongo el ojito le saco el ojito tal vez decís no me doy cuenta mucho capaz que no pero en el resultado final suma un montón las sombras son prácticamente esenciales para esto y vamos a hacer lo mismo acá abajo vamos a pintar en capas sombras pero vamos a pedirle a fotopea que nos haga la selección de lo que es chicle así que acordate me paro en capa chicle clic derecho le digo eeuu foto pega o que sos un copado seleccionate los píxeles solo bueno dale y se selecciona tan ahora vamos a foto ya estábamos a fotopea vamos a sombras vamos con pincel ojo mira estaba con goma goma de borrar vamos con pincel chequeamos cómo está todo todo piola todo ok todo guay y empezamos a pintar por acá Mirá, cerca del borde más o menos Está Listo Opacidad un poquito más, que se destaque ahí Bueno, el borde me quedó como bastante Uy, bastante como cortante duro Lo necesito más borroso, es la verdad Porque la verdad que no me gusta tan Tan contrastado Quiero que sea más borroneado Mirá lo que hago Goma O borrador Le bajo la dureza Y ahora sí, pinto por acá Y fíjate como lo borronea Dejándole una forma difusa Esto de siempre, son La goma de borrar y el pincel Son mejores amigos Somos mejores amigos Si wey Se hablaban entre ellos las herramientas Listo Ahí tenemos seleccionar, deseleccionar Listo, bueno Tenemos ahí como la base de nuestra Nuestro corazón de frutilla de chicle ¿Eh? Rico comerte una fruta así o no Te queda después la boca Viene ahí el gluten Bueno, no mal ahí el gluten Esto está re glutenizado Bueno, en fin Vamos a dejar esto así por ahora Vamos a guardar el proyecto Vamos a guardar como PSD Sí, siempre guardar los archivos así Guardar como PSD Ahí está Le ponemos Ahora el nombre Fruta de chicle ¿Me dejo guardar? A ver Guardar como PSD Ahí está Ahora sí Vamos a guardar Fruta Frutilla Frutilla en realidad Frutilla De chicle Sin gluten Siempre sin gluten Muchachos Bueno Acá estamos Y listo Ya tenemos nuestro primer proyecto hecho Espero que te quede bien Obvio, mándamelo Vamos a hacer ahora Uno más Y vamos a combinarlo con este que tenemos ahora Mirá Voy a cerrar acá Vamos a crear un proyecto nuevo Esta es como la segunda parte Vamos a hacer De vuelta El formato de Instagram Yo le digo este Vos No sé Depende de la imagen que uses Si usas la que yo tengo Trata de seguir igual Si tenés otra imagen Que se acopla más O se adapta más A la historia de Instagram Otra cosa más Usa otro formato Yo voy con este de vuelta Crear Y acá tengo la imagen Bien Vamos a inspirarnos en esto Mirá Hay un artista que me gusta bastante Te lo voy a mostrar Hizo esta imagen Mirá que buena que está Es él Con Estos agujeritos ahí Que está como comido Vamos a ver un queso Viste que tiene Y le faltan todas esas partes así Está bueno Adivina con qué Está hecho esto Si Adivinaste Con máscaras Y con pincel de sombra Vamos a intentar Simular lo mismo Esto como ejercicio está bueno Cuando veas una imagen así Tenés que verla un rato Como siempre digo Una gran imagen Conlleva una gran responsabilidad De análisis Y entendimiento Pero ves Tiene Estas son dos imágenes Yo me puedo dar cuenta O dos imágenes Posiblemente O a lo sumo una sola Donde está Él sentado Y otra imagen Que es la mesa Con la silla Y después Trabajo con las máscaras Nosotros vamos a hacer Exactamente lo mismo Y acá podés utilizar Una foto tuya Si querés Y después la publicás En todos lados Y le decís a alguien No me quedé Tanto tiempo sentado Que me comieron los ratones Ponele Bueno Análisis De la imagen Análisis de la imagen Fíjate Tiene acá Una sombrita Una sombrita Se ve como Lo comido Listo Bueno Acá tenemos Nuestro documento Vamos a traer una imagen Vamos a abrir y colocar Alguna que te voy a dejar por ahí Esta mirá La chica 02 Se me ocurre usar esta Vamos a usar este Usar Listo Abrir Tu 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 Ahí está la imagen Listo Bueno La coloco por acá abajo Ahí 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 Y la estiro de acá Con shift siempre Proporcional Ahí está Acepto Y acá Tenemos que hacer La típica Acordate De hacer una selección Y Y traer la chica Para adelante Bien Así que vamos a Agarrar la herramienta Esta de varita mágica Selecciona acá Selecciona acá Ya sé lo que estás pensando Che pero no lo transformaste Esto A rasterizar No No lo hice No lo hice porque Para esto de seleccionar No hace falta Pero ¿Querés que lo haga? Lo hago No hay problema Rasterizar Ahí lo hice Yo sabía que me lo estabas diciendo Ahí lo hice Tranquilo Listo Bien Y ahora vamos a Invertir la imagen Porque elegí lo rojo Y necesito elegirlo a ella Elegí lo rojo Porque es más sencillo De seleccionar Así que seleccionar Invertir Y ahora sí Editar Copiar Editar Pegar Acá podemos ver que Efectivamente se creó La imagen de la chica Tiene entre los dedos acá El color rojo del fondo Pero no te preocupes Porque vamos a Pintar el fondo De rojo Con degradado Como hicimos antes En la otra clase Así que vamos a activar Momentáneamente La capa de esta chica Vamos a agarrar La herramienta de degradado Vamos a pinchar acá El color negro este Y le decimos que El primer color Va a ser este rojo de acá Clic por acá Ahí está Ok Y el blanco que está acá Toco en el blanco Pincho en el blanco ahí Y busco otro rojo Que es este más en el centro Ahí Ok Listo Ya la puedo desactivar Creo Una capa nueva Pero la acomodo Por debajo De la chica Y le pongo nombre Degradado Y a esta le pongo Chica Ahí está Entonces ahora sí En degradado Voy a pintar Mi degradado Así que agarro La herramienta de degradado No te olvides Asegurate Que estés trabajando En radial Si No en lineal Acá radial Y asegurate De que estés Con la primera opción De estas seleccionadas Porque si no Vas a pintar con otra Si Con esta Color De este color A este color Sería eso Así que hago clic Por el centro de la imagen Y arrastro A ver como queda Bueno A ver Para que saco el ojito de acá Está pintando oscuro acá Y claro allá Así que tengo que dar vuelta A estos colores Clic en las flechitas acá Ahí se dio vuelta Y intento Intento nuevo Ahí Clic y arrastro Eso era lo que yo quería Fíjate Ahora sí Mucho mejor Vamos a ver los deditos de acá Fíjate como se fusiona Bastante bien Con el color de ahí atrás Eso era lo que yo quería Listo Excelente muchachos Ahora vamos a crear La magia Bueno En este curso Están viendo que yo no estoy Guardando mucho La imagen Porque como es online Nada Me resulta como Me da un poquito De más confianza Pero no debería Debería guardar el archivo Así que nada Yo les recomiendo Guardar el archivo Bueno Muy bien ¿En qué estábamos? Ah sí En esto A ver acá está la imagen Fíjate La imagen es así Vamos a intentar No hacer la misma Sino inspirarnos Inspirarnos Es copiarse Así que Vamos a acercarnos Y vamos a A entender Cómo está hecho esto Ya te dije O sea Está hecho con máscara Con pincel Bueno Hagamos el primer círculo Genial Vamos a activar Una máscara Así que Acordate Pincho acá La capa de chica Toco acá Entonces El que es Añadir máscara Ahí está la máscara Vamos a agarrar el pincel Nuestro amigo pincel Acá está Y ahora vamos a configurarlo Siempre Configurarlo primero Acá despliego La herramienta Dureza Al máximo Porque es bien Marcado el círculo Tamaño Vamos con un A ver Un poco más 129 Pueden dar 129 130 Por ahí Listo Y colores Fíjate Los colores Tengo grises Porque tenía colores Anteriores Así que voy a tocar acá Blanco y negro Este icono de acá Que me convierte En blanco y negro Genial Pero yo tengo que pintar Con negro Así que Toco la flecha De acá abajo De acá abajo Clic ahí Y ahí se dio vuelta Y ahora sí puedo Pintar con negro En la máscara blanca Que con negro Voy a sellar Así que Hago un clic ahí Clic Fíjate Va en proceso Y ahora Voy a achicar Un poco acá Clic acá Barra espaciadora Y me muevo Voy a hacer otro Acá en el cachete Me parece Interesante Si lo hago No Acá en la frente Mirá A ver No voy en el cachete Y pueden dar Sí Ahí Me pueden dar Y tal vez uno más Por acá Ahí está Listo Ahí ya tenemos Como Las primeras Formas Vamos a hacer ahora Vamos a pintar Porque fíjate Quiero que analices Esta imagen Si Esta imagen Mira me voy a acercar Tiene la forma hecha Pero después Además Tiene como el interior De la forma Como lo que Lo que tenés Adentro del cuerpo De alguna forma No sé si me hago entender Fíjate Es Está comida la forma Pero se ve Lo que tiene Adentro del cuerpo Si En realidad Bueno No sería así Pero está bien La idea Está bueno Si Tiene como Se nota El interior Del cuerpo Fíjate Acá a veces Se nota Con Con la luz Y la sombra Así que Vamos a intentar Hacer algo similar Así que Nos ponemos En la capa Degradado Creamos una capa Vacía nueva Que quede Entre degradado Y chica Y le ponemos Color De interior Para saber Que es eso Y ahora Vamos a Vamos a Trabajar De la siguiente manera Mira Yo lo que necesito hacer Es como Una especie De borde De borde Así que Mira lo que voy a hacer A ver Lo que yo quisiera Es seleccionar Ya sé Como mira Porque no te quiero Quiero hacer de la fácil Como son formas simples Mira lo que voy a hacer Voy a agarrar La varita mágica Fíjate Asegurate De que tengas Calado en cero Calado en cero Que tengas Apretado Esta opción La segunda De sumar selecciones Y mira lo que voy a hacer Como estoy parado En la máscara chica No en la imagen Sino en la máscara Voy a hacer clic Donde existen los círculos ¿Ves? Acá Bueno No me va a dejar Acá me está tomando todo Con esta herramienta No me va a servir A menos que Tampoco me va a dejar Bueno Entonces no Vamos a hacer Lo que yo Te iba a decir al principio Que no te iba a decir Pero creo que ya estás listo Pequeño saltamonte Pequeña saltamonta Para saber esto Mira Pone mucha atención Si Así como ¿Te acordás que le dijimos Que nos seleccionen los píxeles? Nos hizo esto Bueno Podemos hacer lo mismo Pero De lo que es la máscara De esta forma Con la tecla Control Tecla control Apretada Y clic En la máscara Acá Clic y control acá Mira lo que pasa Nos selecciona Lo que en realidad Es La máscara Todo esto que está acá ¿Si? Entonces Esto nos va a ayudar Un montón Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Agarro el pincel Vamos a probar Me paro En color de interior Voy a intentar pintar ¿Qué? Con negro A ver Bien Pinta hacia afuera Excelente Voy a volver para atrás Paso atrás A ver acá Otra vez Paso atrás Necesito eliminar eso Ahora si Ya está Listo Bien Lo que yo necesito es Pintar Como un pedacito Fíjate O sea Analicé esta imagen Pintar como Un pedacito Así que No lo quiero hacer a mano No lo quiero hacer a mano Quiero hacerlo Un poco más prolijo Así que Lo quiero hacer con esta herramienta Fíjate Voy a invertir la selección Fíjate Seleccionar Invertir Vamos de vuelta Vamos de vuelta Lo ves bien otra vez Control La tecla Control Y clic En la miniatura De la máscara Me selecciona Lo que hay en la máscara Que como es pintura Negro y blanco Me selecciona eso Listo Ahora Parado en la capa De color de interior Vamos a dar vuelta A esta selección Seleccionar Invertir Fíjate Estoy eligiendo ahora Los circulitos Eso era lo que yo Quería Ahora me voy a acercar Un poquito Ahí está Y voy a agarrar La herramienta De cualquiera De estas dos Por ejemplo Selección rectangular Bien Y voy a buscar Que mira mi Mi mouse El mouse Tiene ahí como una cruz Pero cuando me acerco Acá adentro De esta forma Me cambia A la opción De moverse Esto es lo que yo quiero Quiero moverlo Lo voy a mover Lo voy a desplazar Más o menos Por acá Fíjate que el resto También se movió Lo mismo Si yo puedo moverlos Y recolocarlos Estoy trabajando Con La selección La estoy Como reposicionando Eso es lo que yo quería Quiero Que me ayude El programa este A hacer esto Bueno Y ahora Vamos a agarrar El pincel Y vamos a pintar Pero necesito Un color Que sea más o menos Color piel de ella Así que Vamos a pinchar acá Vamos a elegir Un color Una sombra Que tenga ella Por ejemplo Por acá Por el cuello Así Esta sombra Está bien Está buena acá Ok Y ahora si Con pincel Vamos a pintar No Acá no Acá no quería O si Podría ser acá No Al revés Acá no quería Paso atrás Quiero invertir Invertir La selección Podría no haber invertido En primer lugar Podría no haber invertido En primer lugar Hice más Pasos Pero bueno Llegamos al mismo resultado Paso para atrás Acá me pasé bastante Me voy a acercar Lo que yo quería Era resguardarme Y pintar Solo un pedacito Al pepino Te dije de invertir Esto como estaba Al principio Yo quería pintar Como está ahora Pero bueno Puede pasar Ahí está Esto era simplemente Lo que yo quería pintar Si vos querés Pintar Para que vuelvo Digamos Voy a deseleccionar Si vos querés pintar A mano esto Por ejemplo Hacer como voy a hacer ahora Sin selecciones Y pintar así Tampoco está mal ¿Sí? Yo porque Quería que quede Como todo Bastante igual O más prolijo Así que ahí Control Z Que me marque Donde Y ahí pinto ¿Ves? Eso era lo que yo quería Tan simple como eso Ahí está Y ahí ya tengo Una idea De lo que es Este efecto Ahora ¿Qué debería hacer? Y bueno Acá debería Trabajar con sombras Con cosas ¿Sí? Acá podemos meter Un montón De cosas adicionales Podría Podría darte Más trucos En este momento Lo estoy considerando Realmente No sé Si te los merezcas ¿Has comido tu cena? No, no, no No te voy a Por ahora No te voy a No te voy a Dar más herramientas Porque yo creo Que con esto Está Está bastante completo Pero Si hiciste el curso De Krita Por ejemplo Te doy este consejo Podrías bloquear Los píxeles transparentes ¿Eh? Y pintar Con Un poco más oscuro Para simular La sombra Pero eso lo voy a hacer yo En algún otro proyecto Este lo voy a dejar Por acá Pero te repito Si hiciste Krita Tranquilamente Creo que me estás entendiendo Podrías bloquear Los píxeles transparentes Acá tenés Píxeles transparentes bloqueados Y podrías pintar ahora Con un color Tal vez Más oscuro Siempre de ella Por acá Que hay más oscuridad En el color Podrías pintar Tal vez con menos opacidad Esto ya es para los Los manija ¿Eh? Y ahí fíjate Que voy pintando Con más Más oscurito De hecho Menos opacidad Para lo que hicieron Krita Me están entendiendo mucho ¿Ves? Mirá como cambia Un montón Cambia un montón De hecho Bueno Esto debería haberlo Trabajado en una Ah no 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 Bueno si O podría haberlo Trabajado en una capa Aparte Fíjate Ahí Pinto O al revés Pincho Busco un color Más clarito Como acá Ok Opacidad Menos opacidad Y pinto Un pedacito Por ahí Acá lo mismo Siempre la mezcla Entre colores Oscuros y claros Luces y sombras Ayuda un montón A que la imagen Quede como más Creíble Fíjate ¿Eh? Ahora sí Tatán Bueno Eso igualmente Es como Para los que hicieron Krita Que ya vimos Parte de eso Si no Para los otros Lo que hice recién No se preocupen Sepan que existe Pero más adelante Lo vamos a ver bien Eso de bloquear Píxeles transparentes Y que es Ahora no Simplemente hicimos La máscara Fíjense Voy a eliminar las cosas Que nos sirven Esta que está acá Sacamos Background Lo podemos sacar Y fíjate Tenemos tres imágenes Tenemos lo que es El fondo Tenemos lo que son La pintura De la forma interior De la chica Tenemos la chica Y tenemos La máscara Fíjate con que sencillez Mira ahí te muestro A ver No le saco crédito ¿Eh? Porque esto tiene Una craneada De uno que se sentó A pensar En que puedo hacer Y un laburo Este laburo Obviamente tiene Mucho más Detalle puesto Pero las herramientas Que usó Son las mismas Exactamente Que estamos viendo ahora Podrías hacerle Mil de agujeros más Por acá Por allá Muchas cosas más Y darle detalles Y bueno Ir trabajando ¿Si? O acá En el costado Como tiene él Lo mismo Es exactamente Lo mismo Por último Por último Vamos a ver Una cosa más Que va a ser esto Mira Vamos a Incrustar En este documento nuevo En este documento nuestro Vamos a incrustar El trabajo anterior Mira que buena idea Archivo Vamos a abrir Y colocar Y vamos a traer Nuestra Frutilla de chicle Ese que hicimos Antes ¿Viste? Recién Lo abrimos Acá nos abrió Nos abrió El documento anterior Fíjate Estamos trabajando Sobre el documento nuevo ¿Eh? Y ahora lo que podríamos hacer Es Acá activar Controles de transformación Para achicarlo Vamos a achicarlo Uy se me fue Vamos a achicarlo Y se lo pondría Ahí Como donde estaría Supuestamente El corazón Ponele 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 Ahí Uy se me Se me Ah Se me Se me fue la imagen A cualquier lado No sé que pasó Bueno Ponemos acá Por ejemplo Le digo que sí Ok Y ponele Que estaría ahí Ponele Ahora Mira lo que voy a hacer Esto ya es No Sería muy avanzado Chicos No 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 quiero mostrarles esto Mejor Mira Lo voy a borrar Tengo una mejor idea Voy a traer archivo Abrir y colocar Traigo mi bubblegum Ahora sí Mi chicle Lo acomodo Y lo pongo ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira lo que vamos a hacer Que uff Ahí Ponele que ahí Ok Es más Mira lo que podemos hacer Podemos Deformación No Vamos a deformar acá Deformar Vamos a tratar de Que siga la forma Del círculo ¿Qué te parece esa idea? Ahí Que siga la forma Del círculo Ahí está Acá arriba también Acá abajo Ahí Ahí está Ok Buenísimo Mira lo que ves Mira Clic derecho Rasterizar Ahora sí Le saco este Control de transformación Para poder ver bien Todo Mira que bueno Vamos a hacer esto Mira Tengo una Tengo una tremenda idea Vamos a pintarlo Cerca del O sea Lo que es parecido Al color De la piel Mira Vamos a ir a Imagen Ajustes Vamos a probar Con este primero Tono saturación Vamos a buscar un tono Que se parezca a la piel A ver Solamente deslizo Hasta buscar algo Que más o menos Se parezca Si es que se parece Si no Por ahí podría andar A ver Con menos saturación Por ahí menos luminosidad Por ahí podría llegar a andar A ver Antes Después Eh Puede andar Si Ponele Puede andar Vamos a meterlo por debajo De la imagen Ahí chica Ahí está Así queda Como metido dentro Y podría andar Para mí podría andar Está bueno Es raro Es fuerte Es muy fuerte Me río solo Mira Clic derecho Duplicar capa Vamos a moverla Por ahí Controles de transformación Lo pongo Más o menos Como encaje Sin shift A ver Ok Me quedo muy abajo No importa Es muy fuerte Es muy fuerte Pero está bueno Bueno Está bien Como base Está bien Acá lo que hay que hacer Es de vuelta Trabajar con luces Con sombras Y un par de cositas Más Pero para empezar La idea está buena Yo te reto Te desafío Que te saques Una foto Con un fondo Que más o menos Puedas recortar Como No como este Pero si Que sea Medianamente fácil Un fondo Como plano Así que no haya muchos colores Una pared que sea blanca O amarilla O algo así Que puedas recortar fácilmente Buena iluminación Y haces esto Y si no No importa Lo mismo Dos fotos Como este chico Si querés Una foto Que es La silla Y la mesa Solas Y otra Vos sentado Te recortás Pones la silla Y la mesa Solas Y listo Es muy fácil Porque el fondo Se va a ver Allá atrás Solo Si querés Si no Te digo Te sacas una foto Y vas probando Hacer algo similar A esto Con la idea Que se te ocurra Esta forma O otra forma O No sé Creo que la idea De la máscara Quedó Medianamente Entendible Me parece a mi Tranquilamente Mirá Tranquilamente Podría Uy Hice cualquier cosa Perdón 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 Tranquilamente Podría Duplicar la capa Y llevarla Uy Que estoy haciendo Acá Ahí está Acá arriba ¿Dónde más tengo? Allá abajo Duplicar la capa Llevarla acá Es muy fuerte Che Es muy fuerte Bueno Ah mira La capa fondo Se me movió Por ahí Ahí está Chan Y con texto Bueno el texto Igual yo nunca lo muestro Porque es tan simple Como hacer clic por acá Y escribir Si Eh No sé Whatsapp Whatsapp Bueno Acá Esto igualmente Podés Ponérselo adicionalmente Para No sé Ponele Instagram Que se yo Las herramientas de texto Es igual que el Word Igual que todos los demás Por eso casi nunca lo veo El tipo de tipografía El tamaño Bueno Todo lo demás Nada que no sepas Si Pero ¿Cómo le pondría a esta obra? Estoy pensando eso Bueno no sé Podría ser de mil formas distintas Igual Que no se tome A mal Ni nada Pero A lo que vamos con esto Es que es fotomontaje Fotomanipulación Y trae mucho de surrealismo Fotomanipulación y fotomontaje Así que Tanto como hicimos con este Mirá Vamos a eliminar ¿Esto qué es? Ah no Esto está bien Como así Cualquiera vale Este está bueno también Está bueno Está bueno La idea cual es acá Que con las máscaras Podés Ocultar lo que quieras Y dejar Que se vea Algo más por detrás Entonces Acá podrías Mirá Acá podríamos Mirá Se me ocurre Uff Uff ¿Para qué me hacen pensar esto? Mirá Mirá esta idea Mirá No lo tenía pensado No lo tenía pensado Pero bueno No importa Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Traer esta Soc Lo traemos acá Creo que ya entendiste O creo que sabes Lo que voy a hacer ¿No? Creo que sí Es bastante obvio Me parece a mí Sería como Acá A esta la llamaría como Escuchando mi verdadero yo Algo así A ver Vamos a poner un poquito más por acá La pondría como por ahí Me quedo bien abajo Mirá La subo Hasta acá arriba de todo Vale Arriba 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 Ahí está Bien arriba Ahí está Varita mágica Ah claro Sí Siempre Primero Derecho Derecho Rasterizar Ahora sí Varita mágica acá 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 Y borrar en este caso Listo Bueno no me gusta como quedó Está Está muy mordido el borde Voy a volver para atrás Voy a Deseleccionar Y mirá lo que voy a hacer Calar Le voy a decir 2 Vamos a probar ahí como queda Con 2 Esto 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 Vamos a probar ahí Borrar No Es mucho 2 Voy a intentar con 1 Acá 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 Yo tengo puesto este el de sumar selección Ojo Acá Vamos a probar ahí Sí Ahí un poco mejor Ahí un poco mejor Imagen Perdón Selección Deseleccionar Ahí un poco bastante mejor Y el resto lo borro con cuál Con goma de borrar Goma de borrar Así como está Está perfecto Borro esto que no me sirve Imagínate hacerte uno O sea Que seas vos en la foto Y que saques 2 fotos más Y te pongas Como Viste el angelito y el diablito Que te hablan en los hombros Supuestamente Algo así Bien Acá podría arreglarlo Fíjate Con esta misma herramienta de borrar Ahí está Solamente es achicar Esto Y la dureza Fíjate Estoy trabajando Al punto del píxel Porque ahí me quedó Rojito Y la verdad que no quiero Que me quede rojito Ahí Ahí puede llegar Anda Listo Y esta La pongo acá Por debajo de chica Ahí está Lo único que tengo que hacer Es Que parezca que esté adentro De El Círculo ese ¿Cómo voy a hacer? Y bueno Mira Necesito copiar el círculo Tal cual está ahí Acordate lo que te dije La tecla control Y clic En esta miniatura De la máscara Para que me elija Las formas Que están ahí adentro Que es todo esto Y ahora Lo que podría hacer es Una máscara Para esta chica Toco acá Máscara Máscara Ahí está Pero la tengo que dar vuelta Esto ya es avanzado Chicos Imagen Ajustes Invertir Ahí se ve bien Pero lo que voy a hacer Es con mi pincel Le voy a decir Bueno a ver La parte de la cabeza Primero Colores blanco y negro Segundo Opacidad Todo Tercero Tamaño Tranqui Panqui Y ahora sí Pinto esta zona de acá El brazo quiero que aparezca Y el codo Podría también aparecer A ver ahí Sí puede andar ahí A ver acá Ahí está Podría trabajarlo más finamente Eliminando esta zona de ahí Uy No el blanco quiero El blanco Ahí está Ahí Al revés El negro Ahora sí Ahí está Listo Tengo un pedacito de rojo ahí Que no sé de qué es A ver No No es de este Es de este Uy Y se matan Vamos a dejarlo ahí Listo Bueno Escuchando A mi propio yo Ahí Ahí me gustó más Está bueno Está bueno Así que Esto lo podremos guardar Miramos archivo Guardar como Y le pongo Mi mini Mi Mi Mini Mi Ahí está Ahora sí Mi mini Mi Pero qué difícil Se me hace escribir Ahí está Mi mini Y lo podemos guardar Así Lo exportamos como JPG Para las redes sociales Y chao Qué te parece Está bueno Obvio que ahí Podríamos trabajar una sombra Ya Acordate Siempre que trabajemos Con cosas Este Más Con más detalles Siempre va a quedar mejor Fíjate O sea Esto ya Esto ya que estoy haciendo No te pido que lo hagas Solamente la parte de los círculos Estaba bien Yo acá ya estoy como Ya estoy como Por demás Vos sabés como soy Que me copa Irme de tema Fíjate Ves Siempre las sombras Ayudan un montón Porque la sombra Lo que está diciendo es Yo existo Básicamente O sea Lo que dice es Si hay sombra Tiene volumen Tiene forma Ves Ahí está Mirá con qué tontería Fíjate 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 con la sombra Como suma Con sombra Sin sombra Con sombra Sin sombra Está buena Está buena Bueno Nada Me divertí bastante Espero que Hayas podido seguir el ritmo Yo calculo que sí Ustedes son muy inteligentes Si no Vuelvan a ver el video Y Sáltense las partes Densas Pero creo O sea Lo importante acá Es que captes El uso de la herramienta Si vos entendés Cómo la herramienta Se usa y funciona Ya está O sea Podés verme a mí Haciendo cualquier pavada Pero entendés Qué herramienta usé Y para qué Cuando entendés Esa idea Ya está No hay más que hacer Acá O sea Imagínate Podés meter Miles de imágenes Dentro O El chicle ese Que ponía recién O frutas colgando De adentro No sé La verdad Las posibilidades Como siempre digo Son infinitas Pero es Es divertido Al mismo tiempo Trabajarlo así Imagínate vos O sea Haciéndote una foto Así de vos mismo Y que pongas Escuchando a mí mismo O dos fotos tuyas Una al lado del otro O sea La verdad Que Es No sé Me quedo Me quedo Es más Mirá Si es por mí Seguiría haciendo Seguiría haciendo O sea No pararía Pero me controlo un montón Me controlo un montón Porque si no Nada Empiezo a tirar herramientas Que ahora no No vale la pena Con esto que vimos Vamos a hacer el repaso Con esto que vimos Es esencial Acordate Vimos Selección con la horita Y calado El calado Como para que el borde No sea tan duro La máscara El pincel con la máscara También La selección en la máscara Haciendo control Click En la máscara Deformé la forma Esa del chicle Para que encaje en el círculo Hicimos Pintamos el relleno Que se puede pintar O sea A mano O con O con un círculo Porque yo lo que te mostraba Era Fíjate ¿Ves? A ver Acá está Me paro en la opción De chica Ahí está Lo que yo quería hacer Es Por ejemplo Acá Hago esta selección así Y yo Quería pintar Acá Creo que es color interior Sí Color interior Lo que yo quería hacer Era pintar Un pedacito de esto ¿Sí? Entonces Te puedes ayudar De esta forma ¿Ves? Con blanco Acá adentro Acá ¿Ves? Pintar Pintar así como un pedacito Entonces Yo me trataba De ayudar con eso Así que esa era la idea De la selección En principio Ahí está Así que bueno Eso Después trajimos la otra imagen La acomodamos Metimos un poco de sombritas Realmente Fue como que Es como que hicimos un montón Pero tampoco es que hicimos tanto Las herramientas que usamos Fueron siempre las mismas Fíjate que Varita mágica El calado Usamos un poco De lo que es la opacidad Fue como Variadito Pero Un poco Con las herramientas anteriores Fíjate ¿Sí? Para los próximos proyectos Las mismas herramientas Las vamos a seguir usando Pero ya en cosas más complejas Fíjate que las herramientas Van a ser siempre las mismas Pero depende Como la usemos Así que Te repito Practica 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 Ponete a divertirte O sea Buscate alguna imagen Que digas ¿Esto cómo se hace? Pensalo O preguntame Y vemos con qué herramientas se hizo Pero generalmente Siempre es máscara Pincel Y nada más Y selecciona los humos ¿Sí? El resto es Nada Ahí poniendo acá Capa por capa Así que bueno Espero que practiquen Espero que se diviertan un montón Espero ver sus resultados Y nada Nos vemos la próxima Galácticos A volar A viajar La galaxia nos espera Chau